desde Jerusalén, donde hay manifestaciones después de la declaración de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, y es que el grupo Hamas convocó una nueva intifada y las autoridades judías se mantienen en alerta tras la decisión del presidente Donald Trump de reconocer esta capital. Vemos imágenes en directo a esta hora de la reacción, las autoridades judías se mantienen al tanto de las manifestaciones más al fondo de ciudadanos palestinos. El grupo islamista Hamas llamó a la sublevación palestina y afirmó que Trump cometió una agresión y que con su decisión abrió las puertas del infierno. En Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este hay huelga general y se cancelaron las clases en los centros escolares. Además, los palestinos apagaron las luces de los árboles de Navidad en la Iglesia de Natividad, lugar tradicional del nacimiento de Jesús en Belén y en Ramallah, junto a la tumba de Yasser Arafat. Veíamos hace unos segundos las imágenes de manifestaciones en Belén. Estas medidas, denunciadas y rechazadas, crean dificultades en todos los esfuerzos hacia la paz y reflejan el retiro de los Estados Unidos de su rol como mediador de paz. Además, estas medidas son consideradas como una recompensa a Israel por frenar los acuerdos y retar las leyes internacionales. Estados Unidos alimenta la política de ocupación, de asentamientos, el apartheid y la fuerza étnica. Para ampliar esta noticia, nos comunicamos con Ana Garralda, corresponsal de France 24 en Jerusalén. Ana, ¿en qué va la huelga general convocada por los palestinos? Sí, de momento, aquí en Jerusalén Este, el seguimiento está siendo mayoritariamente. Recordamos que están viviendo unos 300.000 palestinos en esta zona, en el lado oriental de la ciudad. Y también, como decimos, está habiendo un seguimiento mayoritario en Cisjordania y en la franja de Gaza. En cualquier caso, como bien decíais, se están produciendo algunos disturbios en estos momentos. Las autoridades israelíes, las fuerzas de seguridad, están en estado de máxima alerta. Pero, en cualquier caso, el día más peligroso, sin ninguna duda, va a ser mañana, cuando el movimiento islamista jamás ha convocado ese día de la ira. Las palabras de Ismael Janilla, el jefe político de la oficina de Jamás. Han sido claves. Ha llamado directamente a la intifada de Jerusalén y ha dicho que no van a parar hasta que liberen, no solamente el lado oriental de Jerusalén, sino también Cisjordania y lo que ha dicho toda Palestina.